El video anterior arrancó exactamente el mismo... Estoy todo quemado Ahí está, hola Ahora sí El video anterior a este arrancó exactamente igual Desde acá, pero mi casa era otra cosa Había un pesebre que estaba hermosamente armado Y ahora está todo tirado por todos lados Hay un montón de bierras destapadas Hay bierras preparadas para el 31 también O sea, para hoy Porque ustedes están viendo este video el último día del año En el video anterior les dije Me quedan tres colaboraciones por hacer Y como este es el último video del año Se imaginarán que una quedó para el año que viene Para el 2021 Hoy para completar esta colaboración Que se viene palpitando desde Marzo, abril Que estuve en últimos cartuchos Ya grabé con Martín Garabal Hoy me toca grabar con Mie Granado Porque esto lo prometimos hace un montón Ahora, el último día del año Ha llegado el día Y si no me apuro Son las seis y media Yo tenía que estar a las siete En Lamar Hoy con Mie nos juntamos a comer comida peruana Algo que descubrí este año Hoy nos toca ir a Lamar Voy a confiar ciegamente En el criterio de Mie Porque algo me dice Que con esto de comer No se va a equivocar Nos vemos en Lamar Para bajonear Para bajonear delicioso Como corresponde Vamos a ver Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Arrancándose bajoneando así a los bifes, ya acá, comiendo. No hablamos nada. Ya me está saliendo salivita la glándula. Qué linda glándula, ¿no? Sí, perdón por hacerte esperar 10 segundos a que haga todo esto. Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué le tiraste encima? Este es un ceviche. Sí. Se llama Lujurioso. Y la leche tigre tiene como una mayonesa de ají amarillo. Está muy claro, la veía un poco de otro color. Bueno, claro, la otra es transparente o se va a pedir lechosa. Brothers. ¿Cómo haces para decir lechosa y seguir hablando? No, no, olvido de que lo dije. Hacktag lechosa. Bueno, y esto es maíz canchita. Yo me pedí para acompañar un pisco sour, que sé que tiene pisco y algo más. Sí, sour. Ahí está. Una botella de sour. ¿Va? Pará, vamos a brindar. Uy, qué delicia. Miguel dijo que la birra más fría. La que sea. Está perfecto. Sin complicaciones, yo la verdad no sabía qué pedir. Pero como ya está, ya se termina el año y se fue todo bien a la mierda. Salud. Gracias por la invitación. A vos por venir, querida. ¿Cuál es tu relación con este lugar, Miguel? ¿Cómo apareció? ¿Te lo presentó alguien? ¿Lo elegiste por algo en particular? Me lo presentó alguien, un amigo, una vez me llevó a comer ceviche. Y yo no había comido nunca ese sabor. Yo nunca había probado ese sabor, ¿viste? Lo había probado una vez que mi viejo fue a laburar a Ecuador. Uy, con tu viejo probaste muchas cosas. En Ecuador, sí. Ahí había probado unas cosas. Yo, ahora, porque lo sigo en Instagram, puedo entender un poco más de la vida privada de tu viejo. Sí. Ahora entiendo que a tu viejo le gusta también la comida y que le gusta el caviar rico. Pero antes, como lo veían a la tele, ¿qué mierda sabe de todo eso? ¿Qué se va a poner a hablar? ¿Probaste cosas ricas? ¿Onda, pararon a comer en todos lados? Yo sé, para mí, yo disfruto más la comida que mi viejo. Pero por algo, bueno, está a la vista, ¿no? Claro. Él tiene otro metabolismo. Pero, bueno, y probé un amigo, me llevó a comer ceviche. Me volví loco. Me explotó la cabeza. Como que se me activaron nuevos, actualizar aplicaciones de nuevos sabores. Y después me dijeron, vos tenés que ir a El Amar. Y vinimos acá y me volví loco. Bueno, estamos hablando sin comer, es una cosa. Van a pensar que estamos re duro. Oh, qué lindo, ¿eh? No, mantecolti. Además, la vajilla, bueno. Sí, yo la voy a comer acá. Mirá, sí, por favor. Yo la verdad que le agradezco a mí haber elegido este lugar. Porque me dijo, vamos a El Amar. Y yo le dije, bueno, vamos, comida peruana, qué sé yo. Acá a la vuelta vivía un amigo mucho tiempo. Y yo veía este lugar de afuera y dije, guau, no puedo entrar acá con esta cara. Pero sí. Ponele mucho esto. Cuando te parezca mucho, uno más. Más. Ahí está bien. Como una mujer, dale, vamos. Bien, gracias por los chistes de inclusivo, boludo. Un buen inclusivo, hay que... ¿Es así? ¿El año lo terminás? ¿Desconstruido o cancelado? Sí, una vez. O ambas. O ambas. O desconstruido en la cárcel. A ver. Salud. Salud. ¿Cómo la ves el chili pepper ahí? ¿Esto pica? Sí. Yo no como picante. Dámelo. Pero mirá, no me está rompiendo. No, no, no. No me está dando miedo, no me está agarrando pánico. No, no, no. ¿Viste lo que es? Por el amor de Dios. ¿Saben qué es lo más loco de esto? Que no vi la... No vi la carta de los precios. ¿Entendés que no sé cuánto voy a gastar acá? Yo pongo. Pongo cara de lindo, Uzi, YouTube, no me cobre. Pero si no me lo ofrecen, yo no me gusta ir a buscarlo. Yo llamé, le dije, voy ahí con uno de los youtubers gastronómicos más importantes. ¿Cómo? Para que no los cobren. Le digo, esto lo van a ver quién es también persona. ¿Qué te dijo? Hola, Kevin y con Merakio. Sí, me dijo Kevin y con Merakio. Caronchi y Toti Flow. Le digo, no, no, pará, pará. No, pará, pará. Tranqui. Una mera coincidencia, me dice. Che, qué rico esto, boludo. ¿Por qué no me está picando este picante, boludo? Porque no lo comiste todavía. No, sí lo comí, boludo. Porque siento que me picó algo. Pará. Vamos a hacerlo bien, ahí está. Ahí está. Ahí va, ahora sí. Igual lo que pica de los picantes es la semillita, ¿viste? Y aparte estamos cenando a un horario... Raro. ...americano. Eh, pero si vos vivís en América también, gordo mierda, gordo facho. Eh, Norteamérica. Eh, horario geriátrico, si no. ¿Eso es mucho, cipallo? Hay como un límite, o sea, en Twitter, que lo rompieron. Sí, ya está. Ya está. Odio, ¿sabés por qué lo odio? Porque lo fundé. Y sí, seguro. Lo fundé, lo fundé. No, no es que me haga el querida catalano. No, pero no tenés 10, 15 años, boludo. No, pero me lo hizo en el 2010, cuando la estrella era Fierita, Mickey Mouse, Juan Paherman, usuarios. ¿Una tostada, todo eso? Sí. De esa época. Y hasta más de una... Juanchi Valerón. Tilda, esos personajes que una vez me invitaron hasta a una cena con ellos, divino. Ahí me dicen comunista. Yo digo, ¿no me ven? ¿No ven? O sea... Estas gorras no las venden acá, ¿eh? El capitalista es desagradable. Y me decís, bueno, no importa. Depende la interpretación de cada uno, pero yo me di cuenta que no se le puede... No te puede creer bien a todo el mundo, ni siquiera a la mayoría. Es imposible. Es una pena, ¿eh? Porque yo quiero que me quieran, pero... Es que es lindo que te quieran, pero el tema es que tenés que renunciar a cosas que están muy adentro tuyo. Sí, pero qué sé yo, por ejemplo, asumió Alberto. Sí. Asumió Alberto y digo, eh, Kinga, rompe el esperanzado, ¿viste? Bueno, yo te... Menos política. O sea, me empecé a meter dentro de poco cuando me di cuenta y mi entorno me hizo darme cuenta que no meterse y no... Era de tibio y era de cómodo, de privilegiado. Y sí, pero que vivimos en una sociedad. Claro, entonces yo dije, nunca me tuve que meter, nunca tuve que cocinar porque nunca me faltó nada. Entonces me di cuenta que, bueno, plaf, que nunca nos falten ceviche en la mesa. Por favor, que nunca nos falten ceviche. Feliz año. Bueno, está bien. Con la lechita ahí, con el bucá que hay dentro. Con todo el slut ahí, tuki. Me gusta mucho, está demasiado rico. Pierdo un poquito de frescura original del ceviche, como que tomo otro cuerpo, pero es delicioso. Está también acá, pero este es más, sí, es un guiso. Un guiso de ceviche. Claro, un guiso de ceviche. Ahí está, bajoneando guiso de ceviche conmigo. Tenés que hacer cosas para YouTube, boludo. ¿Sabés qué pasa? Mirá, yo vengo teniendo colaboraciones con gente que capaz que no es de YouTube y le digo, pero boludo, metete, ¿entendés? Y yo sé que la gente en los comentarios lo va a decir, tengo ganas de ver esto, ya te lo dije antes, boludo. Sí, hay un gran miedo en el que siempre dependió de alguien y nunca dependió de alguien. El que nunca dependió de alguien sabe lo que es tirarse a volar y el que siempre dependió de alguien como que sabe que aterriza en este aeropuerto y despega de este aeropuerto. Para mí lo más valorable es lo tuyo, lo que hacen todos. Pero es como cierto cagacito también, ¿viste? Para pensar. La gente es mala, bro. En general la gente es mala, nosotros también. Sí, pero nosotros, no sé, cuanto más te pones, más malos pueden ser. Obvio. Porque más te conocen y porque vos quisiste que te conozcan. Pero es que además la gente espera mucho de uno, boludo, ese problema. No, no, no. ¿Qué querés? Vine a hacer un chiste. O sea, él vino a hacer un chiste. Yo vine a mostrarte que como nada más, ¿entendés? Eh, peor lo de él, eh. Oh, qué bien que llegamos sin COVID, ¿no? ¿Estás seguro que no tuviste? O sea, ¿te hiciste algo? No. Yo me hizo pe más veces que... ¿Te sopaste? Qué chancho, boludo, porque quería ver cómo era. La primera vez, yo soy muy bucondriaco, la primera vez siempre los pagué, ¿viste? Gracias Centro Ross y Desliz. ¿Lo pagaste con cada hijo de puta? No, 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 no. Lo pagué, lo pagué. ¿Por qué? Porque no tenías, no era por síntomas, lo hice porque quería, tenía miedo. Y es raro. La segunda vez que me lo hice ya aprendí que hay que inhalar. Y ahí uno lo sentí, según uno se tiene que hisopar, inhale, inhale cuando se lo pone. Ah, claro, sudaste aquí dentro. Claro. Y nada. Y después también hice el de sangre para ver si tuve y no tuve. ¿Pero eso lo entendiste porque aplicaste o porque alguien te dijo, che, si inhalás no duele? Me recomendaron. ¿Gugleaste? ¿Gugleaste? ¿Qué se siente un hisopado? Un amigo que es muy palero me dijo inhalá, me tengo un negocio y no lo sentí. Y no lo sentí. ¿Y cuántas veces te hisopaste? Cuatro. Dos por laburo y dos por amor. Ah, bueno, está bien. Por amor siempre es más importante. Pero no sabes qué lindo que fue el lugar ese, que fue un laburo, que todos teníamos que ir hisopados. Siempre es bueno, puede existir el falso también ese, que ande mal. Sí. Pero estar todos en un lugar. Saber que está limpio. Ay, quedémonos tres días, boludo. Quedémonos tres días charlando o comiendo. Vamos a pedir empanada, dale. Empanada asada con cuero. Vamos al siguiente plato. Vos me gusta mucho la velocidad de Migue para comer. ¿Vos comiste? Impecable. No, yo como a los pedos, boludo. Como a los pedos, pero vos te veo que vas ahí como a fuego lento comiendo. Fuego lento. Esto está saliendo un 31 de diciembre a la tarde. ¿Esto? Sí. Bueno, che. Feliz año. Ese año de verga. ¿Puedes hacer otra birra, por favor? Sí, che. Sí. Gracias. Fue muy verga, pero nos permitió conocernos otra moneda. Fue porque vivís solo. Bueno, disfrutar a tu familia. Otra birra, por favor. Tenemos que hacer división de bienes primero. Esto tiene un nombre hermoso. Crocante. Bien. ¿División de bienes? Sí. ¿Quién fue el que laburó? Creo que laburaste más vos. ¿Qué opinas de la división de bienes de verdad? Que está bien. Sí, porque es algo que se... En realidad tendrían que ser un... No sé. Mi familia nunca tuvo bienes. O sea que... Claro, no sé. Por eso no lo pido. No, no, bueno. Ahí, mirá. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, cada uno con su platito. Porque si no, yo como en el aire. Ay, qué lindo que es comer, la concha de mi hermano. Llevando el protocolo al extrema. Ahí está, ¿ves? ¿Sabes lo que daría por comer y no engordar, man? Daría todo. ¿El sexo? ¿Eh? ¿El sexo? Obvio. ¿Sí? Sí, ahora te acogés. All be after. De hecho, coger yo creo que... Me parece bastante retrógrado tu pensamiento. ¿Por qué? ¿No te parece que ya fue? Sí, a mí me sigue gustando. ¿Pero por qué es gratis? Algo que supuestamente es tan bueno. Hay un truco ahí. Algo que supuestamente es lo mejor del mundo. Lo que sea gratis, no te hagas confianza. Porque... El truco no es gratis. No. A veces coger tampoco. Debutar tampoco. Yo me arrepiento tanto de que mi primera vez haya sido pagando. No vamos a hablar de eso. ¿No? Y eso que era mi tío. El crocante que es una pizza de sushi frita. Sí. Y lo mojo en este. Sí, este medio agridulce. ¿Así? Sí. O lo mojo más. No, está bien. ¿Viste que es lindo agarrar los palitos? Sí. Te digo una cosa, yo hice un curso en el Gato Duma. De comida... ¿De qué era? De sushi. Pero más que nada para aprender a hacer todo y entenderlo de adentro. Porque un asado ya lo sé de adentro. Hice el curso, bla. Primero es muy loco el hecho de que algo sea tan caro acá. Porque eso es comida común en Japón. Sí, sí, no. Pero también me dijeron que la salsa de soja, a merced del que consume acá, es una cachileada argentina. Ah, sí, que no lo mojan. Es sal en Japón. Bueno, vos lo sabés, ¿me qué yo? No. Es una grasada argentina. Sí. Y soparlo así. A veces está bueno vivir, ¿eh? Qué buena elección, ¿eh? Porque son re distintos los dos. Ah. Yo ya me veía comiendo, ¿cómo se llama? Chaufa. Y yo te comía la peruana. Hay un lugar que me dijeron varios, tenés que ir a comer ahí comida peruana, que queda en la Villa 31. ¿Escuchaste hablar? Cuando quieras vamos. Adentro de la Villa 31, una familia peruana, por supuesto, y se ve que hace un ceviche con amor y con manos peruanas, ¿viste? Dicen que está terrible. Hasta que empezó la cuarentena, boludo, yo estaba en un romance gastronómico con Buenos Aires, descubriendo lugares, niños gordos, esos lugares agradecidos al mundo, no a Dios, sino al destino de que me podía dar gusto de ir a morfar. Yo no es que me haga el de magón ni nada, pero siempre como que como bien o chupo bien, tipo, como que me voy a dormir rara el sido, man, porque, no sé, me tocó, me tocó es, nací en un lugar donde pude darme gusto de comer, ¿viste? Está perfecto. ¿Y fuiste a Nueva York? No, todavía no. A Estados Unidos no fui. Lo que pasa es que a Estados Unidos, yo no lo sé, le hablo como si supiera, pero Nueva York es como Buenos Aires, de que está todo. Hay un peruano, hay un japonés, un Nikkei, un italiano, pero ¿cuál es la comida autóctona? Cheddar con bacon. Es una verga, boludo. Yo quiero ir a Lima, man, tipo, ocho días a Lima. Vos no ibas a ir, boludo. Uy, boludo. Es que yo digo por el consumo igual y por el show que debe ser New York y todo. ¿Y qué, boludo, Nueva York? Por eso, tío, yo tuve como re enamorado del lugar, todo re sipallo, gordo, menemista. Y después vas y... Claro, ¿qué? Esta ciudad... Tenés que tener para gastar, además. Sí, pero eso si te querés comprar un muñequito de un Funko Pop de Minerva McGonagall. Pero si después, la comida, boludo, obviamente están los mejores restaurantes en el mundo. Pero este también es uno de los mejores restaurantes en el mundo. No, pero es que yo... A ver, yo si aprendí algo viajando... Esa frase la quería usar, perdón, disculpe, se termina el año. Es que acá tenemos una gastronomía de la concha de la madre. Boludo. Se come delicioso. Es una gran ciudad donde está toda la gastronomía de todo. Tenés americano, vas a Kansas. Tenés... Igual fui dos veces, no es que yo sé la cultura, pero me refiero... ¿Todo bien? Pero después, cuando te cae la ficha, es lo mismo, boludo. Que me putee el que quiera acá abajo, pero esta ciudad no tiene nada que envidiarle a Nueva York. Por ahí no está Colin Farrell en una cabina de teléfono grabando una peli. Está Gustavo Conti, pero no tiene nada que envidiarle. Y los juguetes no son los mismos. No hay un favor, Schwartz, pero... Las zapatillas no están acá. Bueno, varias cosas, pero consumo. Pero esta ciudad... No, y además la joda, cuando me fui... Y yo soy en Rosario, no soy acá. No, ya sé. Yo estuve en Rosario. Me reciben muy bien en Rosario. Hablame un poquito de p***. Un poquito de p***. La Bella Danger, un 10 minutos. De Lizanne. Voy a sacar una foto porque me olvidé hacerle una toma. Ahí está. No te emociones, por favor. Qué hecho concha, boludo. Ay, cómo está el proti. Che, esto es un poste. A ver si alguno sabe. No sé. Lo que sé es que tiene una frutilla arriba. Se llama Callejero. Ahí está, Callejero. Callejero. Tiene crumble de albentras, frutilla, helado de crema americana y crema con dulce de leche. Bien. Comemos primero porque Miguel... Claro, no quiere comer postre. Ah, viste, boludo. Porque, ¿qué dijo? Vamos a pedir uno solo porque no quiero comer... Si no es cucharada, cucharada, alcohol, servilleta, cucharada, cucharada, alcohol, servilleta. ¿Te va? No. Pedimos otro. Pedimos 6 cucharas. No es mala, boludo. Bueno, voy yo. Dale con ganas. Tiene que ser una cosa gigante. ¿Está espeso? Está divino, boludo. Tengo una. Mirá, vamos a mirar. Voy a estar pillo. Maestro. ¿Me podés dar 6 cucharas? Sí. Gracias. 6 cucharas. ¿Viste, Rigo? Boludo, es un helado de astronautas. Sí, sí, porque me espumoti. Hermoso. Bueno, cuchara descartada, Rey. ¿Cuál maltejo? Ahí va. Bien. Las 6 cucharas que pidió el jeque de Rosario. No nos vamos a contagiar a COVID, pero muchos árboles del penetrable, por culpa de todo el agua que van a usar para estas cucharas. A ver. ¿No las llevamos? No, que las descartes, no las hace nadie más. Pues ya le tocaron ahí, mirá. No sabemos cuál es cuál. Voy a sacar esto. Me voy a llevar las frutillas. Ahí está. Además, la gente en los comentarios de redes sociales es muy precavida con el protocolo. Por eso, estamos haciendo las cosas bien. Acá hay un vientito divino y lo más importante, a la hora de elegir mesa, un cagón tiene que procurar que el viento vaya para el lado del otro. Y el viento va para allá. Es verdad. Igual te hisopaste 4 veces. Sí, bueno, pero hace un mes la última. Sí, pero yo confío. Le damos la cuchara porque me están... ¿Viste? Me están dando ganas de meter la cabeza ahí. Abajo está lo lindo porque abajo está la crocancia. Ah, hay que hacer esto. Tenía ganas de meter la frase volar alto y silbar bajito, pero no sé dónde meterla. ¿Me podés tirar alguna pregunta como para que la pueda meter? Sí. Decime, ¿cómo te llevas con la exposición? Sabemos que te gusta pasar desapercibido, pero a la vez tenés mucha exposición, mide. Y ahí la meto. Che, qué rico está el postre. Mal, boludo. Qué loco que te gusta la exposición, pero también te gusta como estar así más chill, ¿no? Sí. Pasás más desapercibido. Claro. Mirá, hay una frase, yo digo siempre que es para eso, que es volar alto y silbar bajito, man. Cerramos con esa frase y con la última cuchara limpia que tenés ahí. ¿Esta cuchara limpia? Sí, abajo si pueden en los comentarios pongan qué buena frase migue, volar alto y silbar bajito. Gracias, la quería meter, boludo. La leí en Twitter, no es mía. No es tuya. No, no. Está buena, está buena. Nos despedimos con una cucharada más de postre. La última, calculaste seis. Bien. Yo igual voy a hacer este, te voy a dejar si querés terminarlo así. Mirá. Que tengan un lindo año. Felicidades. No ahorren en palabras de cariño. No ahorren, bueno, abrazos no, besos no. Palabras. Ponete alcohol ahora, porque tocaste todas las cucharas. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!